Bienvenidos amigos de youtube a un video mas del canal, esta vez estamos de nuevo en la slot start maquinita virtual Pero antes quiero agradecerle que ya hemos llegado a mas de 50 suscriptores, muchas gracias por brindarme su valioso tiempo en el canal Por ver mis videos, muchas gracias, vamos a jugar por 15 a todas esta vez y a ver que tal nos va Vamos a jugar por 15, por eso no fue el 16 al coco pero vamos a dejarlo así Vamos a ver hasta donde podemos llegar con 10.000 créditos empezando y vamos a darle amigos Muchas gracias por ver mi video y vamos a jugar, vamos a empezar a ver que cae la fruta primero Y nos cae al parecer la manzana y no logramos juntar la naranja ahí en medio pero no importa vamos a seguir jugando con esta apuesta 15 por todas, acuerdense amigos la aplicación se llama slot start por si gustan descargar en su dispositivo Y al parecer esta vez nos cae la sandía nos da 300 créditos vamos a bien nos recuperamos amigos vamos a ver hasta donde podemos llegar Vamos a seguir jugando, nos caen esta vez las luces vamos a ver si nos da un premio grande o un premio chico Y nos da la cereza pensé que de nuevo iba a caer en la sandía pero esta vez nos cae la cereza pero nos da un bonus este de 30 créditos vamos a doblarla Uh la perdimos amigos esta vez no importa vamos a seguir jugando así Y nos cae amigos la cereza de nuevo pensé que iba a volver a caer la sandía pero vamos a doblarla Ahí está vamos a doblarla de nuevo ahí está amigos 120 créditos más logramos doblarla dos veces bien Esta vez nos recuperamos un poco pero vamos a seguir jugando Estamos apostando por 15 a todas las frutas Solo el coco se nos fue por ahí a 16 pero vamos a dejarla así Y nos cae la cereza de nuevo pensé que iban a caer la estrella en medio y nos iba a dar un premio vamos a doblarla Uh la perdimos amigos Vamos a seguir jugando con esta apuesta y nos vuelve a caer la cereza Y nos da un bonus de 45 créditos vamos a ver si podemos doblarla Y la volvemos a perder amigos vamos perdiendo las últimas veces que hemos doblado amigos Pero vamos a ver si nos podemos recuperar ahorita en las siguientes tiradas Y nos cae la sandía de nuevo y nos da un bonus de 30 créditos Bueno con esto recuperamos un poco apenas logramos superar los 10.000 que teníamos Y vamos a ver si nos cae una grande Nos cae la cereza de nuevo vamos a doblarla Uh la perdimos amigos no importa vamos a seguir jugando así con 15 créditos a cada una La aplicación se llama slot start por si gustan descargar el dispositivo es muy entretenida verdad No pesa mucho vamos a doblarla ahí está Vamos a seguir jugando y esta vez nos cae la campana nos da 300 créditos más Vamos a seguir jugando por 15 a todas amigos Esperemos que nos caiga una grande y podamos recuperar y lleguemos a los 10.000 créditos que teníamos anteriormente Vamos a ver que nos cae esta vez Y la cereza de nuevo bueno nos dio un bonus extra de 30 créditos Vamos a ver si podemos recuperarlos doblamos y la perdemos amigos ni modo Vamos a ver que nos da esta vuelta y nos cae el coco y nos da 30 créditos más Vamos a recuperarnos un poco más con esto Y vamos a seguir jugando ahorita amigos para ver si podemos podemos aunque sea recuperar los 10.000 créditos que teníamos Y nos cae esta vez amigos De nuevo la cereza está cayendo pura cereza la logramos doblar Y la volvemos a doblar y si nos cae de nuevo amigos recuperamos más de los 10.000 créditos que teníamos Pero aún así no logramos todavía recuperar lo que empezamos que eran más de 10.100 créditos que teníamos Y nos cae el bar amigos esta vez nos cae el bar y aparte nos da un bonus extra Creo que con esto podemos recuperar los 10.100 que teníamos me parece Y si amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!